La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, reveló que superó sus cifras del Buen Fin 2018 respecto a la edición anterior. ¿Qué es la Procuraduría Federal del Consumidor? La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, reveló que superó sus cifras del Buen Fin 2018 respecto a la edición anterior. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, reveló que la cultura del consumo responsable se fortalece en cada edición del Buen Fin. En cuanto a las asesorías brindadas mediante el teléfono del consumidor se dijo que éstas aumentaron en 383%, y resaltó que se logró una mejor atención, y respuesta ante las quejas de los consumidores, derivado de la labor de capacitación que la Procuraduría impartió a los comerciantes, previo al inicio de esta octava edición. ¡Suscríbete al canal!